Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenos días, soy el oficial principal Diego Charren, el titular del CPR Maipú y me hago presente a los fines de informarle a la comunidad los requisitos que hay en el partido respecto a lo que es la caza y la pesca deportiva. Para la pesca deportiva quiero informar que se está solicitando, tanto en el partido como en toda la provincia de Buenos Aires, un carnet habilitante de pesca, el cual se puede obtener a través de la municipalidad o bien a través de la página del Ministerio de Asuntos Agrarios, de muy bajo costo, para poder realizar la pesca en cualquier espejo de agua de la provincia de Buenos Aires. Por ahí se puede llegar a encontrar la gente que le gusta la actividad, ser entrevistada por personal de la patrulla rural, el cual le va a requerir siempre este carnet. Respecto a la caza, se encuentra habilitada la caza deportiva y la caza comercial. Para las dos actividades se deberá contar con el carnet habilitante para la caza y cumplir con los requisitos que están establecidos. En este caso sería hacerse presente en el asiento físico de la patrulla rural de Maipú y presentando tanto el permiso por escrito del propietario del establecimiento rural que habilita al cazador, como así también en el caso de que se utilicen armas de fuego todo lo que sea las licencias de portación y permiso del arma. A tal efecto se les pedirá a través de la patrulla un permiso donde se constarán los registros para saber el personal dónde está habilitado y quiénes son los que están habilitados que hayan cumplido con los requisitos que la ley actualmente está solicitando. Bueno, respecto a eso, también quiero hacerles llegar que ante cualquier circunstancia o que soliciten la presencia de la patrulla rural, llamen a los teléfonos o bien sean presentes en el asiento físico donde serán atendidos como corresponde. El teléfono es el 2245 40 51 11, con ese se pueden comunicar y ante cualquier horario siempre estamos las 24 horas del día para acudir a cualquier llamado que solicite nuestra presencia. Bueno, continuando con la planificación de actividades y continuando las gestiones realizadas en su momento con nuestro señor Intendente Matías Rapalini, en su momento planteando la necesidad y la importancia de la capacitación de las personas para el avance en el desarrollo individual y colectivo de nuestra comunidad. Primero comenzamos con la gestión de la carrera de Tecnicatura de Enfermería que ya es una realidad, luego continuamos con la carrera de Licenciatura de Enfermería que ya es una realidad y bueno, próximamente el sábado 5 de agosto dentro de la planificación está también la apertura de la carrera de Tecnicatura de Trabajo Social y a partir del sábado 5 de agosto va a ser la apertura, sigue abierta la inscripción, invitamos a todos aquellos interesados que quieran inscribirse, pueden inscribirse para la carrera de Trabajo Social. Esta carrera se va a realizar el primero y segundo sábado de cada mes a partir de las 8 de la mañana y el ámbito educativo institucional va a ser el lugar del Salón de Leopoldo Marechal y la carrera va a estar a cargo del Instituto de Tecnicatura de Timoteo Ruiz Díaz y bueno, esperemos que haya, invitamos a la población que sigan inscribiéndose y bueno, tenemos una buena cantidad de inscriptos hasta el momento que superan prácticamente las 30, 35 personas y bueno, esperamos que sea una herramienta más para el desarrollo individual y colectivo de nuestra comunidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Antes lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras, esta nueva la haces en un solo turno, pero eso facilita mucho el trabajo y adelanta mucho más. Y la ciudad, esto para mí, es lo mejor que me pasó en mi vida. Como que no podía creer, viste, ese bus, me tocó, llegó. Donde tengo un baño, donde tengo todo, todo, todo. Es una emoción grande, estoy adentro de mi casa, en mi casa, con mis hijos y mi nietas, tengo mucha emoción. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los que están hoy, acompañando la despedida del doctor Matías Númeda, realmente es un día que se mezclan las emociones. Por un lado, tristeza, porque ya se cumplieron los tres meses de tu rotación por nuestra ciudad, por nuestro hospital, por nuestro centro de atención primaria, y ahora tenés que emprender el regreso. Pero por otra alegría, porque, bueno, primero por habernos elegido. Nosotros fuimos en el mes de junio del año anterior con el intendente y con Ramón, y estuvimos con la ministra de Salud, y este proyecto de Quiero Ser Residente era recién salido del horno. Nosotros nos lo presentaron a nosotros, y, bueno, vos sos el primer residente en elegir nuestro hospital y nuestros centros de atención primaria, no solamente de Maipú, sino también todos los lunes, ibas de la mano de Ramón acompañándolo a la localidad de las armas. Y, bueno, la otra alegría es que ayer te reuniste con el internet y nos dijiste, va, confirmaste que en marzo lo van a decir públicamente, que en marzo va a volver el doctor Rubeda a terminar la especialidad. Así que, bueno, Matías, desearte lo mejor, agradecerte muchísimo. Realmente pude leer las palabras que dejó el médico tutor, el doctor Emanuel Sánchez. Realmente son más que lindas, alentadoras. Bueno, y eso habla no solamente del gran profesional que sos, sino también de la calidad humana y de la clase de personas que sos. Así que muchísimas gracias por habernos elegido y por reelegirnos nuevamente el próximo año. Gracias. Bueno, de parte nuestra, desde la dirección del hospital, y también me tomo la traducción de parte de todo el personal, decirte que nos hemos sentido orgullosos de tener la tematía. La verdad, el hecho de haber comenzado el programa Yo Quiero Ser Residente en nuestro hospital, nos emocionamos cuando vos llegaste, te recibimos un primero de mayo, y hoy pasaron tres meses en forma muy rápida, estamos despidiendo, ha sido un paso muy fugaz. Pero en ese paso fugaz, yo creo que la importancia que le tomamos nosotros es el hecho de la huella que dejaste, porque has colaborado, has tenido, hemos visto mucho empeño, le has puesto todo el esfuerzo, todo el empuje, para poder capacitarte, que creo que yo era lo que vos querías, vos, lo que nosotros queremos y deseamos, es que vos hayas colmado las expectativas con las que te habías trazado antes de venir hasta acá. Yo creo que sí, te hemos visto realmente trabajar bastante, te agradecemos la colaboración que has tenido para con todo el personal de enfermería, con la carrera de enfermería también, te vomito que has estado colaborando mucho, hoy vas a finalizar precisamente tu intervención con la carrera de enfermería. Te hemos visto también trabajar en las ambulancias, con los choferes, bueno, se ha estado a la par de nosotros haciendo guardia, agradecer también públicamente al doctor Emanuel Sánchez, que ha sido un compañero de él, tratando de asesorarlo, por supuesto, me hablar de Ramón, que ha estado también trabajando con el Dorscast, ha conocido las diferentes unidades sanitarias, y yo quiero que te lleves una buena experiencia. Nosotros nos has transmitido una gran experiencia, el trabajo, todo lo que vos realmente, las inquietudes, las sugerencias que vos nos dejas, las tenemos en cuenta. Quizás eso nos sirve a nosotros, porque nos hace conocer, traes otro punto de vista, que nosotros lo vamos a tener en cuenta para poder ir mejorando también nuestra intervención acá a nivel hospitalario. Así que te agradecemos por todo eso realmente, y agradecer también públicamente la gestión de Matías Rapalini, como intendente de Ramón, de Lorena, porque esta primera, digamos, intervención en el programa Yo Quiero Ser Residente con Matías, que nos deja una gran huella, un buen recuerdo, se siga divulgando, sobre todo apelamos a vos, para que tus compañeros, que estén a lo mejor por venir, por también iniciar un nuevo paso como el tuyo, les recomiende para que los recibimos acá con los brazos abiertos. Gracias por darnos una buena noticia, Lore, de que en marzo va a volver, te recibimos que te están esperando con los brazos abiertos. Así que este aplauso es para vos. Gracias. Gracias. No, es todo. Gracias por los regalos. Gracias. Zafaron que el programa me lo dio antes. No, me lo mando y lo agarró por ahí. Bueno, nada, la verdad, no soy muy bueno para las palabras de agradecimiento, pero tiene que salir. Gracias a todos por el recibimiento de lo que es Maipú. La verdad es que ya lo sentí como en mi casa. Gracias por enseñarme. Aunque ustedes no lo crean, uno aprende. Todo tipo de afecto que usted puede realizar, o cualquier gesto, cualquier tipo de palabras que digas, para mí me llenaron un montón en lo que es el aprendizaje. Sé que es distinto a veces el trabajar en una ciudad y en hospitales, que los que trabajan acá no quedes malo que el interior del país, más lo que es Maipú, que es una localidad pequeña, pero la verdad se aprende bastante. Gracias a cada uno de los municipios con que fui, que es, bueno, usando Domingo, las armas, después, bueno, fuimos a Segurola, a distintos lugares que la verdad nos abrieron ahí para controlar a los niños y nos dejaron llegar a su, a lo más preciado, que son sus nenes, y poder controlarlos y poder llegar a los lugares que a veces uno no se imagina que existen. Bueno, gracias a las partes de los pediatras, hablo de la parte que me tocó rotar por los CAPS, al doctor Ramón Noveira, a la doctora Guadalupe Marinone, a la doctora Taita, a la persona Taita, a Virginia Berardo, bueno, a Manuel Sánchez, que fue, bueno, un profesor para mí, al doctor Marcin Calvo también, que compartió con él también experiencias, así que, bueno, la verdad, gracias a todos, gracias al personal, desde la parte administrativa, desde la parte de farmacia, enfermería, no me quiero ver a nadie porque me mata, la parte de la zoología, las monocamas, las cocineras, la verdad, excelente y todo, la verdad, me hicieron sentir muy bien, así que, bueno, eso lo guardaré en el más profundo de mi corazón, así que, bueno, gracias a todos ustedes por esta alegría, esperemos volver el año que viene, vamos a ver, es una idea que tengo, así que, bueno, lo espero encontrar con todos mis compañeros anteriores, pero no se vaya ninguno, así que, bueno, muchas gracias y, bueno, un aplauso para ustedes, gracias a Martín. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú, muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.